Hola chicos, pues estoy en otra partida del juego del hambre. Bueno, a ver, a ver qué tal se me da esta vez. Es otro mapa distinto, como veis. Y bueno, voy a matar alguna vaca de estas, que se me da de comer. Porque precisamente lo que hace falta es comida. Tranquila, aquí, venga, venga. Corre, corre. Otra vaca, otra vaca, otra vaca. Corre, corre. Dame, 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 dame. Pero no, salgas corriendo. Dame, dame, dame. Muere. ¡Muere! Venga, ha matado. En cinco minutos. Vaya feo. Bueno, pues aquí estoy en otra partida del juego del hambre. Vamos a empezar en un minuto. Bueno, como veis, otra vez hay un montón de peña. Pero muchísima, muchísima. A ver, a ver si puedo conseguir algo de estos cofres. Que no sabía yo, pero dan cosas. Así que hay que ponerse cerca y romperlos. Solo que hay tanta gente que vamos. A ver, 20 segundos. A ver, 20 segundos. Bueno, habéis visto varias partidas que he grabado. Casi todas han sido fail. Bueno, en una he quedado bien. Me he quedado entre los 15 primeros. Haber quedado el 11. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Esto es una locura. Bueno, fijaros. Cuantas cosas hay. ¡Eh, qué tal! Me lo ha robado. Estamos aquí con creepers y esto ya es. Madre mía. Eh, pues no he cogido nada al final. Solo un poco de... Una sandía y algo y poco más. Qué, qué, qué barbaridad. A ver, aquí hay que correr como un loco. Como un descosido. No sé hacia dónde hoy, porque por aquí no hay nada. Pero bueno. Hay que intentar escaparse de aquí lo antes posible. A ver, lo que hay por aquí. Jugando varias partidas, al final, si conoces el mapa, pues puedes hacer algo. Pero yo como es la primera vez que me meto, no comprenderéis. No conozco bien el mapa. Ya está, ya ha empezado aquí la lucha. No me sigue nadie. Ahí vamos lejos. Ya está, hemos llegado con una especie de fin. Es una locura que no te deja pasar. Es una locura. ¿Qué hago yo ahora? Ok. Ahora debería. ¿Cómo se puede pasar hacia allí? Oye, hay uno. Vamos a tener que prepararme. Seguro que me atacará. Mira dónde has escondido. Como yo. Toma. Uno menos. Me mataron. Me mataron. Qué paquete soy. Bueno. Hasta otro.